Ahorita se encuentra todavía detenido, estamos esperando la decisión del fiscal, supongo que en las próximas horas ya sacará la imputación formal, estamos a la espera de eso. ¿Ha declarado? No, se ha cogido el derecho de silencio. ¿Esta medida, doctor, que se ha tomado, es por qué? Es principalmente, se le han atribuido los delitos de alzamiento armado y terrorismo. ¿Su cliente cómo se declara, doctor? Usted todavía está investigando, ¿no? Hay participación, pero está en investigación todo. ¿O es una cuestión de estrategia el silencio? Él con el tiempo va a armar o va a ver la manera de presentar su declaración ampliatoria. Como le digo, una vez que él realice su declaración ampliatoria, ahí va a poder tomar mayores luces del caso. ¿Hay esa posibilidad de una ampliatoria, entonces? Sí, sí, sí. ¿Ya va a venir a su invitación? ¿Ustedes van a estar en la cartelar libertad, medidas sustitutivas? Vamos a buscar lo más beneficiable para el cliente, lo más beneficioso para él. ¿Eso implica sustitutivas? Sí. ¿Él está dedicado de salud? ¿Cómo se hace salud? Me he reunido con él hace aproximadamente unas dos horas. Él se encuentra tranquilo, se encuentra en buen estado de salud, con la moral en alta, con la frente en alto y se encuentra muy tranquilo. Gracias. 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 Gracias.